Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal Mira Cómo Se Hace El día de hoy hablaremos de Calculadora de Impresora de Tickets Antes de empezar, les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directo al artículo web, donde van a encontrar toda la información detallada para que no se les escape ningún punto importante Ahora sí, empecemos La calculadora de impresora de ticket, o también conocida como térmica es considerada como una de las calculadoras más silenciosas de todas Esta posee un cabezal térmico que puede quemar suficiente el papel Esto quiere decir que es la misma tecnología que se utilizaba anteriormente en la antigüedad En las máquinas de FATS Ante la dependencia que tenemos de los números, surge un sinfín de medios para manejarlos Desde aplicaciones, de todo tipo, hasta programas que resuelven problemas de física Dando respuesta a nuestras carencias Y claro está, que en el ámbito comercial y mercadeo no puede quedarse atrás en el uso de herramientas de cálculo Además, incluyen versatilidad Para tales espacios, no solo es necesario aplicaciones de calculadora científica Ya sea en nuestro móvil Android o las que nos ofrece iPhone Es necesario el uso de una herramienta física que sea de gran ayuda y a su vez emita un registro físico del cálculo Es por ello que debemos hablarte de esta impresora de tickets Dicha impresora es muy silenciosa, como ya hemos comentado Tiene un cabezal térmico que quema levemente el papel La misma tecnología que se utilizaba en la antigüedad El inconveniente que tiene este tipo de impresión Es que no perdura por mucho tiempo En unas semanas o meses El impreso del ticket se borra por completo Y queda en blanco Dentro de sus ventajas Existen varias Como ya se han señalado anteriormente Como son que es muy silenciosa Y que ahorra tinta Ya que es de un cabezal térmico Para colocar el rollo en esta impresora Se debe ameritar unos simples pasos manuales Solo se introduce el rollo en el brazo sostenedor Conectado a un extremo del papel A uno del soporte Luego se pasa a ese extremo Por la parte superior Que conecta en el entorno Se enciende la calculadora Para hacer que los tornos tonen el papel Y se abra finalizado el proceso Ok chicos Ya que tienen toda la información Les pido que nos apoyen con un buen like Se suscriban a nuestro canal de YouTube Y no se olviden de activar la campanita Nos vemos en otro video